El consejero de Medio Ambiente, Emilio Carreira, anunciado hoy en el Pleno que presentará una querella criminal contra la portavoz del MDIC, Fátima Ahmed, por sus declaraciones públicas del pasado viernes, las que acusaba Carreira de haber adjudicado a dedo y sin procedimiento público el depósito de vehículos a una empresa privada. Buenas noches. Ahmed anunciaba ante los medios de comunicación que pondría el asunto en manos del juzgado al considerar que el procedimiento empleado por el consejero podría ser constitutivo de un delito de prevaricación y malversación de fondos públicos. Emilio Carreira la llevará ante los tribunales de justicia por haberle calumniado, injuriado y haber atentado contra su honor públicamente. La querella criminal ya les anuncio que irá como consecuencia de las declaraciones públicas que ha hecho diciendo que yo he aplicado un dedazo y que además he favorecido con una adjudicación directa a una determinada empresa y que eso tiene nombres. Prevaricación y malversación de caudales públicos. Si lo demuestra yo acabaré fuera de la política pero si no ella tendrá que asumir sus consecuencias. Como yo estoy seguro que no lo va a poder demostrar porque es mentira. La querella criminal, señora Ahmed, tendrá usted que responder contra ella en el momento que proceda. La barriada del Príncipe es la única de la ciudad que cuenta con un dispositivo fijo de la policía local. Para la oposición el número de agentes destinado a la zona es insuficiente mientras que para el gobierno no lo es. Además la coalición Caballas ha dudado del celo con que el Ejecutivo lleva a cabo los expedientes de empadronamiento en este barrio próximo a la frontera y los procedimientos de revisión de esos expedientes. Mientras el gobierno demuestra con cifras que el objetivo de detectar empadronamientos falsos se vigila por igual en toda la ciudad. Si ustedes deciden, deciden, que hay que vigilar con lupa al Príncipe, que ya me parece lamentable, más lamentable todavía, es que no se pongan los medios para que eso se haga con la celeridad que debe ser la que garantice a un ciudadano que se cumplen sus derechos. En la baja por inscripción indebida en 2016, por distrito, el Príncipe tuvo 39. ¿Sabe usted cuánto tuvo Recinto Sur Sarchar? 51. ¿La Puerta del Campo? 55. ¿Villajobita Benítez? 88. Esta mañana ha llegado a Ceuta un camión del Banco de Alimentos de Granada con casi 11.000 kilos de alimentos. La mercancía era para su homólogo en nuestra ciudad, lo que demuestra la solidaridad y la ayuda que se prestan entre sí los bancos de alimentos. El espíritu que uno mueve un poco a todos los bancos de alimentos e intentar compartir algo con Ceuta, claro. El compañerismo que existe ahora mismo entre todos los bancos de alimentos es inmenso. La duodécima jornada de liga en la regional preferente de Ceuta estuvo marcado por un nuevo incidente, en este caso en el partido Hilal Deportivo Sindibar, que fue suspendido en el minuto 86 por la agresión de dos jugadores del segundo equipo, al colegiado asistente Drisamed y al delegado del conjunto rival. Se esperan duras sanciones para los agresores y el Sindibar ha enviado un escrito a la federación anunciando su retirada de la competición. Son algunos de los principales titulares del día con los que ya arrancamos el repaso al completo de toda la actualidad de la jornada. El consejero de Medio Ambiente Emilio Carreira ha anunciado en el Pleno durante la interpelación del Grupo Socialista sobre las acciones que está llevando la ciudad para subsanar las deficiencias en el funcionamiento del depósito de vehículos de Benzú, una querella criminal contra la portavoz del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, Fátima Ahmed, por un delito de presuntas injurias y calumnias como consecuencia de unas declaraciones públicas en las que acusaba a Carreira de aplicar un dedazo y poniendo en duda su honorabilidad en la adjudicación a una empresa privada del servicio de depósito de vehículos. Lo estamos haciendo todo con absoluta transparencia y para que no quede ninguna duda de esto, yo aprovecho su interpelación para decir que voy a presentar una querella criminal contra aquella señora que está detrás de usted, la señora diputada Ahmed, por injurias y calumnias a este consejero, porque para denunciar una conducta delictiva de un funcionario público hay que ser capaz de demostrarlo en un juzgado y esto tendrá su trámite. Pero la querella criminal ya les anuncio que irá como consecuencia de las declaraciones públicas que ha hecho diciendo que yo he aplicado un dedazo y que además he favorecido con una adjudicación directa a una determinada empresa y que eso tiene nombres. Prevaricación y malversación de caudales públicos. Si lo demuestra yo acabaré fuera de la política, pero si no ella tendrá que asumir sus consecuencias. Como yo estoy seguro que no lo va a poder demostrar porque es mentira. La querella criminal, señora Ahmed, tendrá usted que responder contra ella en el momento que proceda. Además de esto, el consejero ha recordado en el pleno de hoy que durante su última comparecencia ante los medios de comunicación, la pasada semana en la playa del Chorrillo, ya anunció que sacaría a licitación pública la adjudicación del depósito de vehículos. Tantos días, esto no es de ahora. Anuncié que iba a haber una licitación pública. Yo ya lo anuncié. Y además, como sé que hay alguien que ha corrido mucho en él donde no debía, con muy mala lengua, tengo el disquet de los medios de comunicación donde se recogen mis declaraciones. Donde yo anunciaba que iba a haber una licitación pública. Que por cierto, ya está colgada en el perfil de Obimasa. Sociedad que tiene entre su cometido el control de los residuos de la ciudad de Ceuta. Pues efectivamente, la semana pasada, en su visita a la playa del Chorrillo, el consejero de Medio Ambiente ya anticipaba su intención de licitar en los próximos días este servicio de depósito de vehículos. Declaraciones que además reflejamos en este informativo y que al parecer pasaron desapercibidas para Fátima Ahmed, quien al día siguiente, el pasado viernes, formulaba la acusación al consejero sobre un presunto delito de prevaricación y malversación de caudales públicos. En este momento, el único, lo tenemos contrastado, el único depósito autorizado que hay y que reúne las condiciones es este. Si hubiera más de uno, no le quepa usted la menor duda que lo sacaríamos a concurso. De todas maneras, tengo pensado, en cuanto se incorpora el director general de la consejería, que sabe usted que está el hombre en viaje de novio, porque se casó felizmente y que no se pudo ir de viaje de novios antes porque había una amenaza de huelga detrás y que el hombre suspendió su luna de miel y ahora ya la ha podido hacer porque no ha habido huelga, le voy a decir que vaya preparando un pliego en este sentido. No obstante, claro, yo el depósito lo necesito en Ceuta, comprenda usted, se podrá presentar un señor de Madrid, pero yo no voy a trabajar para crear riqueza en Madrid, ni empleo en Madrid, ni en Algeciras, ni en el campo de Gibraltar. Voy a trabajar para crear riqueza en Ceuta y con las empresas de Ceuta. El gobierno local, dentro del programa operativo del FEDER, destinará 13,6 millones de euros para la regeneración de la barriada del Príncipe Alfonso, con inversiones plurianuales. Así lo ha manifestado el titular de Fomento en la sesión ordinaria de control al Ejecutivo en el Pleno de la Asamblea. La interpelación de Maida Daoud del Grupo Socialista, interesándose sobre las actuaciones que tiene previstas el gobierno de la ciudad para completar la regeneración integral de la barriada Príncipe Alfonso, contó con la respuesta del consejero de Fomento, quien se refirió a diversas obras en la Rotonda de San Daniel, saneamiento en casas nuevas, polideportivo, mejora y adecuación en la agrupación Este, en la calle Fuerte y la construcción de dos campos de fútbol por 600.000 euros. Y se tienen proyectos ya redactados o en la fase final de redacción, que comprenden la continuación de las actuaciones para completar la regeneración integral de la barriada, rehabilitación de servicios básicos de la primera fase, casi un millón de euros, 995.000, cierre de esa circunvalación, el Príncipe, lo que tiene que ver el puente que Madero con el Calle Fuerte, 1.250.000 euros, construcción de dos campos de fútbol por valor de 600.000 euros, implantación de luminarias LED para ahorro energético, 920.000 euros y nuevo aparcamiento en el Príncipe Alfonso. Se interesó la interpelante sobre el destino de la partida de 9.169.000 euros y se aún estaba pendiente de estudiarse la viabilidad técnica y jurídica. La serie de medidas que contempló el Gobierno del Partido Popular el año pasado, en las cuales para estos meses pusieron especial hincapié en el plan este que se había aprobado hace dos años, se iba a estudiar la viabilidad técnica y jurídica de la actuación de dicho plan. Es decir, que tenemos una duda. ¿Este plan que se ha aprobado en 2014 todavía se va a estudiar esa viabilidad técnica y jurídica para llevarse a cabo? Néstor García replicó que dentro de la dotación de 13.600.000 euros estaban incluidos los 9 millones sobre los que preguntaba Maida Daús. Me gustaría intentar explicarle la diferencia que existe en dos puntos. Nosotros hemos hablado de la cantidad de 13,6 porque dentro de esa cantidad vienen los 9.169.000. Lo del Fondo FEDER es la forma de financiación. No se trata en sí puramente de la obra, sino cómo financiar esas obras que le acabo de enumerar, calendarizar y decir el importe tal y como solicitaban en su interpelación. La comparecencia del consejero de Presidencia y Gobernación a petición de la oposición para responder a cuestiones sobre el dispositivo de policía local en la barriada del Príncipe planteó que los cinco agentes designados para todas las tareas son insuficientes, aunque Jacob Achuel destacó que es la única barriada de Ceuta que cuenta con una dotación fija, con apoyo de la unidad de intervención rápida y otros refuerzos. En cuanto a la psicosis persecutoria que argumentaba la oposición por el seguimiento a los empadronamientos ilegales, Achuel argumentó que es idéntico al seguimiento con el resto de la ciudad. La fotografía real de la situación en el Príncipe, en palabras de Jacob Achuel, era de poca policía y psicosis persecutoria en cuestión de empadronamiento. Podrán ustedes decir si son muchos efectivos o si son pocos efectivos. Bien, eso es opinable. Este gobierno considera que con los efectivos que hay es suficiente, ni muchos ni pocos. Sí que hay que decir que es la única barriada de Ceuta que tiene una dotación fija de policía. Ello no es más que consecuencia de dos circunstancias, unida también a cierta densidad de población, las dos circunstancias que es una barriada relativamente lejana del resto de la ciudad y además es la primera barriada o la última barriada de Ceuta antes de la frontera. Desmintió que hubieran más de 2.000 expedientes de empadronamiento pendientes de resolución cuando son 54 en trámite, 160 en revisión por falta de documentación o incomparecencia de los afectados cuando en toda Ceuta hay 500 revisiones, lo que supone un 12,5% en relación al Príncipe. Sí les tengo que reconocer que hay una determinada psicosis persecutoria, no ya tanto de la policía sino de esta administración, pero no solamente en el Príncipe sino en toda la ciudad. Especialmente las persecuciones sobre los empadronamientos indebidos es una prioridad de este gobierno. Para el portavoz socialista se trata de un problema de proporcionalidad. Y la problemática radica en que dicha barriada requiere un control con los que los expedientes de comprobación se acumulan por la falta manifiesta de personal. Porque además de los empadronamientos, vamos a llamarles iniciales, han inventado ustedes la figura de la comprobación, que nadie la conoce y al menos yo hasta donde he podido averiguar no existe legalmente. Agentes de la Policía Nacional han detenido a un menor cuando realizaban el control de documentación de pasajeros en el puerto. El joven se identificó con un DNI que no respondía a las características del portador del mismo, siendo detenido por falsedad documental. De 16 años de edad y nacido en Marruecos, fue puesto a disposición de la Fiscalía de Menores. También la Policía Nacional ha detenido a dos menores acusados de sustraer objetos en el interior de varios vehículos después de romper los cristales. Han sido puestos a disposición de la Fiscalía de Menores. En la madrugada de ayer en la avenida Juan de Borbón y ante la presencia de agentes de la Policía Nacional, dos jóvenes reaccionaron de manera sospechosa, cambiando de dirección, intentando ocultarse entre diferentes turismos estacionados en la zona. Los agentes procedieron a la identificación de ambos, resultando ser menores de edad e indocumentados. Portaban en una bolsa, con trozos de cristal, unas gafas de sol, una tablet y accesorios de automóvil, entre otros objetos, sin poder justificar su procedencia. Sospechando que estos enseres podrían haber sido sustraídos del interior de algún vehículo, los agentes constataron este hecho tras encontrar varios coches en la zona con fracturas de diferentes ventanillas, localizando a uno de los propietarios, quien reconoció alguno de los objetos que portaban los menores. Ambos, de 15 años de edad y naturales de Marruecos, fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía de Menores. El servicio de mantenimiento del Hospital Universitario ha comenzado hoy una serie de jornadas formativas destinadas al cuerpo de bomberos. Se trata de que el cuerpo esté más informado por si tuviera que actuar en caso de producirse una emergencia en el propio hospital, trabajando así para ayudar a minimizar los tiempos de actuación de los bomberos, además de contribuir a reducir posibles daños materiales y o humanos. En las clases teóricas se abordan asuntos tales como la organización de las evacuaciones, los accesos al complejo, los medios técnicos y humanos disponibles en el centro sanitario al servicio del cuerpo de bomberos o los puntos con alto riesgo de incendio. Esta mañana ha llegado a Ceuta un camión del Banco de Alimentos de Granada con casi 11.000 kilos de alimentos. La mercancía era para su homólogo en nuestra ciudad, lo que demuestra la solidaridad y la ayuda que se prestan entre sí los bancos de alimentos. Un camión con casi 11.000 kilos de alimentos ha llegado este miércoles desde Granada. Lo ha traído el Banco de Alimentos de esta ciudad andaluza para su homólogo ceutí. El espíritu que uno mueve un poco a todos los bancos de alimentos es intentar compartir algo con Ceuta, claro. El compañerismo que existe ahora mismo entre todos los bancos de alimentos es inmenso. Cuando nos reunimos, pues claro, contamos nuestros problemas, nuestras inquietudes y dentro de nuestros problemas, nuestras inquietudes, pues está el que es Ceuta. Y sabemos todo que aquí nos limitamos mucho y ellos lo entienden perfectamente y por eso se ponen con nosotros uña con uña, pie con pie y caminamos juntos, que es lo principal. Estos casi 11.000 kilos son en su mayor parte fruta, verdura, aceite o leche y van a ser repartidos en Ceuta entre las entidades acogidas bajo el paraguas del Banco de Alimentos Local como las de Cáritas, Septen Solidaria, Luna Blanca o Hermanas Adoratrices. El conductor del camión que ha llegado de Granada es un voluntario que está encantado de colaborar en este proyecto solidario. Esto nos sirve a nosotros, digamos, como de unas vacaciones. Aparte de que estás colaborando y haciendo las cosas lo mejor que podemos, pues mira, para mí, dentro de mi edad, que está toda la vida en la carretera de transportistas, pues ahora ya a la vejez, pues esto me está dando una vitalidad enorme y además la satisfacción de ver que ayuda a otros que les hace mucha falta. La pensión media en Ceuta, que crece un 1,4%, supera en más de 19 euros a la pensión media a nivel nacional. También aumentan las hipotecas. En nuestra ciudad se registraron 30 el pasado mes de febrero. El número de pensiones en Ceuta se situó en el mes de abril en 8.302, lo que representa un incremento del 1,1% con respecto al mismo mes del año anterior, según datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social. La pensión media en Ceuta es de 919,71 euros, con un crecimiento del 1,4% en relación al mismo mes del año pasado y por encima de la media nacional, que se sitúa en 950 euros. Y según datos que publica hoy el Instituto Nacional de Estadística, el número de hipotecas sobre viviendas inscritas en los registros de la propiedad en febrero a nivel nacional es de 24.887, casi un 16% más que en el mismo mes de 2015, aunque el importe medio de dichas hipotecas disminuye un 1,3% en tasa anual. Durante dicho mes, en Ceuta se constituyeron 30 hipotecas, todas ellas urbanas, 25 de las cuales fueron viviendas. En el aspecto financiero, casi la totalidad, 29 fueron promovidas por entidades bancarias. La empresa de alumbrado eléctrico de Ceuta comunica que mañana jueves, de 8 a 15 horas, está programada la interrupción del suministro de energía eléctrica en los sectores que comprenden acuartelamiento del Jaral, polvorín del Renegado, Punta Bermeja, Tiro Pichón, protección de menores, Calamocarro, Punta Blanca, Barriada de Benzú, Acemsa en Benzú, acuartelamiento K8, Obimasa, Edar, y repetidores de Benzú, Cabililla, Beliones, Puesto Fronterizo y todas las zonas intermedias. El corte eléctrico está destinado a trabajos de mantenimiento en redes de media tensión. La duodécima jornada de liga en la regional preferente de Ceuta estuvo marcada por un nuevo incidente, en este caso en el partido y la al deportivo Sindibar, que fue suspendido en el minuto 86 por la agresión de dos jugadores del segundo de los equipos, al colegiado asistente Drisamed y al delegado del conjunto rival. Se esperan duras sanciones para los agresores y el Sindibar ha enviado un escrito a la federación anunciando su retirada de la competición. El partido fue dirigido por el árbitro Khalid Mohamed, auxiliado en las bandas por Salvador Alcaraz y Dris Ahmed, con Sergio Alcaraz como cuarto colegiado. La intervención de los compañeros del asistente agredido y del resto de jugadores impidió que el incidente tuviese mayores consecuencias y el equipo arbitral pudo llegar al vestuario sin mayores problemas. Minutos después hizo acto de presencia en el José Benoliel una pareja de la Policía Nacional. El Sindibar se había adelantado en el marcador, pero el Hilal logró remontar. A falta de cuatro minutos para el final se produjo la agresión a Dris Ahmed, colegiado de tercera división, que hacía de asistente, así como al delegado del Hilal. Ni el parón que se produjo en la competición por incidentes también en un partido del Sindibar, ni la llamada al orden de la federación, ni la decisión de que hubiese un cuarto árbitro en los partidos han evitado que se reproduzcan estos lamentables hechos. El resto de la jornada se saldó con amplias goleadas de los favoritos a la lucha por el título de liga. El líder el Ramón y Cajal le endosó un concluyente 9-1 al Puerto Atlético. El filial de la agrupación deportiva Ceuta doblegó al Carmelitas por 7-0 y el Murallas de Ceuta se impuso al APA Colegio Rey Juan Carlos I por 5-2. La clasificación sigue liderada por el Ramón y Cajal que ahora suma 31 puntos. Segundo es el líder al Deportivo con 22 y dos partidos menos. Con 22 puntos está también en el tercer puesto el Murallas y completa el cuarteto de equipos que jugarían el playoff por el título del Ceuta B con 18 puntos y un partido menos. El quinto es el Sindibar con 14 puntos y un partido menos. El Rey Juan Carlos I tiene 13. El Rayo de Ceuta suma 14. El Carmelitas tiene 3. Y el Puerto Atlético queda con 1. El partido más destacado de la próxima jornada medirá al Ramón y Cajal y al Ila al Deportivo en la lucha por el primer puesto. El Ciudad de Ceuta disputa este jueves a partir de las 20 horas en el pabellón Francisco de Dios de dos hermanas su partido correspondiente a la 27ª jornada de liga en el grupo 17 de tercera división. El encuentro se ha adelantado para no coincidir con la feria de la localidad sevillana y también para que el ciudad pueda utilizar a los juveniles Anuar y David Pescador que juegan este fin de semana con la selección de Ceuta la fase final del Campeonato de España. Tras imponerse con claridad la semana pasada al Almonte los ceutíes buscarán en tierras sevillanas y ante otro rival directo un triunfo que ya les garantice de forma matemática la permanencia en la categoría. El barco Ceuta Sí en la categoría ORC2 fue uno de los ganadores de la cuarta prueba del sexto Campeonato de Cruceros Interclubes del Estrecho celebrada el pasado sábado en nuestra ciudad con la organización del Real Club Náutico Cas. En la cuarta regata del Campeonato Interclubes del Estrecho participaron 45 embarcaciones entre las locales y las llegadas desde Cádiz y Málaga. La prueba con un viento de entre 10 y 15 nudos de poniente dio comienzo en torno a las 12 del mediodía. La flota tomó la salida en la Bahía Norte hacia una baliza puesta al viento en un recorrido barlovento-sotavento de unas 7 millas para las clases ORC2 y ORC3 y unas 3,5 millas para las clases ORC4 y reducida. Los vencedores en esta cuarta prueba fueron en la clase ORC2 la embarcación Ceuta Sí del Club Vendaval patroneada por Sergio Yorca. En la clase ORC3 la embarcación Altaric IV del Club Saladillo de Algeciras patroneada por José Luis Pérez Navarro. En la clase ORC4 el ganador fue el barco flamenco del Real Club Náutico de Algeciras patroneado por Francisco Galera. Y en la clase reducida el vencedor fue Aleco del Real Club Náutico de Algeciras patroneado por Javier Tapia. Fantástica fue la regata del Ceuta Sí patrocinado por la Consejería de Turismo de Nuestra Ciudad que no se dejó sorprender en su clase en Aguas Amigas. También las demás embarcaciones de Ceuta consiguieron buenos resultados. Agapito Calvo y su Queen Belly fue quinto en ORC3. Joaquín Quílez acabó séptimo con el IFARA y Luis Morte fue segundo con el Cayus en clase reducida. En la clasificación general primero está el Altaric IV y segundo el Ceuta Sí. La próxima cita será el 21 de mayo con la organización del Real Club Marítimo de Sotogrande. La Federación de Triatlón de Ceuta junto con el ICD organizará el próximo domingo 8 de mayo el sexto cuadriatlón Ciudad de Ceuta. Una prueba que incluye natación, ciclismo, piragüismo y carrera a pie. El sexto cuadriatlón Ciudad de Ceuta se va a disputar en la modalidad Super Sprint sobre una distancia de 50 metros de natación, 12 kilómetros de ciclismo con bicicleta de montaña, 1,8 kilómetros en piragua y 3 kilómetros de carrera a pie. La prueba se puede realizar tanto individualmente como por equipos de relevos de dos o de cuatro componentes. Como novedad en esta edición se vuelve a contar con categoría militar y también se incorpora la categoría de equipos escolares en la que cada centro podrá proponer uno o varios equipos. La prueba se realizará en las inmediaciones de los pantanos del infierno y del renegado y la hora de salida será a las 10 de la mañana. Durante la prueba parte de la subida de la carretera al pantano estará cortada de 10 a 12 horas. La prueba contará con la colaboración del alumnado del ciclo superior en animación y actividades físicas y deportivas del Instituto de Enseñanza Secundaria Clara Campoamor. Las inscripciones se pueden realizar online a través de la página de la Federación de Ceuta de Triatlón www.fetriceuta.org o en la web www.robdesport.com El humor deportivo de la Cámara de los Balones llega mañana jueves a Ceuta. El programa de la cadena SER visitará nuestra ciudad para presentar su show en el que José Guerrero Yuyu, Luis Lara, Bienvenido Sena y Fran Ronquillo repasan la actualidad deportiva con mucho humor e ironía. La cita será a partir de las 7 y media de la tarde en el Hotel Ulises. Entre los personajes habituales del programa se encuentran Samuel Eto'o, Luis Enrique, Simeone, Mourinho, Guardiola, Florentino Pérez, Lopera, Joaquín o los ficticios Paco el Becario y el Comandante Lara. Para asistir al espectáculo de la Cámara de los Balones es necesaria una invitación que se puede recoger en los estudios de Radio Ceuta en el Poblado Marinero o en la recepción del hotel hasta completar aforo. Vamos ya con el tiempo para los próximos días. El cielo estará cubierto mañana jueves. Las temperaturas irán de los 21 grados de máxima a los 16 de mínima. Viento moderado de Poniente. Cielo nuboso para el viernes con ligera probabilidad de llovizna. Temperaturas sin apenas cambios, 20 grados de máxima y 15 de mínima. Rolará a Levante con fuerza moderada. La farmacia de guardia esta noche es Ares en la avenida de España número 3. Y el 575 ha sido el número premiado en el sorteo de hoy de la Cruz Roja. Les recordamos que el trío de jazz New Roots actuará mañana jueves a las 21 horas en el Teatro Auditorio del Rebellín con motivo del Día Internacional del Jazz que se celebra el próximo 30 de abril. Las entradas continúan a la venta en la taquilla del teatro y la web ceuta.es a precios de 10 y 8 euros con los descuentos para los colectivos habituales. Esta actividad está organizada conjuntamente por la Consejería de Educación y Cultura y la Asociación Cultural La Coctelera. New Roots está liderado por el trompetista David Pastor que crea con su grupo una fusión entre el jazz y los estilos más eléctricos de la música. Y también mañana pero a partir de las 20.45 horas la Compañía de Honores de la Comandancia General realizará el tradicional arriado de bandera. También formarán la unidad de música del batallón del Cuartel General de la Comandancia y los guiones de las unidades que la forman. El acto será presidido por el comandante general de Ceuta Javier Sancho Sifre y estarán presentes los ponentes de las decimocuartas jornadas de Geopolítica y Geoestrategia como colofón a las mismas. Así nos despedimos no sin antes recordarles que a continuación les ofrecemos los cortometrajes del certamen de cine Primavera Film Festival. Hasta mañana buenas noches. ¡Gracias!